bueno pues bienvenidos desde hace mucho tiempo a la primera review del canal yo normalmente hago directos en twitch ahí abajo en mi canal está el sí que 79 pero vamos a los juegos que nos vayamos acabando los juegos que crea que merecen una review o que hay que hacerle su echarles un vistazo os los subiré aquí a youtube vale así que empezamos hoy con este on in aki vale lo hemos jugado completo hemos jugado por lo menos la primera vuelta luego hay un game new game plus pero por lo menos hemos acabado la primera vuelta y voy a dar mi sincera opinión sobre este título su precio y todo el tema así que rápidamente review y empezamos está no 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 bueno pues este último título de tokyo rpg factory y square enix se ha publicado por unos 50 euros si mal no recuerdo y la verdad que hay una alta controversia en steam sobre su sobre si el sistema de combate es bueno es malo sobre si el juego es bueno o es malo yo os puedo dar después de 86 horas de juego os puedo dar mi sincera opinión y el estado del juego en el que me he pasado sobre el estado de juego en el que me he pasado la primera vez el boss y sobre cómo funcionan las cosas para empezar se juega con mando sí o sí bueno puedes jugar con el teclado pero el control es un poco extraño vale se juega con ambas manos en el teclado y es un poco raro así que prácticamente necesitas necesitas jugar con mando eso para mí es una pega pero tampoco es algo para lo que ponerle una mala nota al juego los gráficos están bastante guays el juego es chulo no tiene no tiene mucha pega vamos a movernos por ejemplo al mapa de la ciudad principal no sé si desde aquí puedo moverme algún sitio bueno por ejemplo vamos a movernos a este mapa los gráficos son bastante guays o sea tiene es una vista en 2d o sea es como si fuera un rpg clásico pero con gráficos en 3d a mí me recuerda mucho al remake del secreto humana y por ende al secreto humana original el tema de cómo se mueve el personaje cómo golpea etcétera etcétera hay un pequeño delay entre los golpes y las dos entre las acciones y los golpes no sé si tenemos bichos por aquí porque ya os digo que entrar en una partida que está acabada pero pero básicamente vale los controles son muy sencillos tienes un botón con el que haces una acción evasiva con todos los personajes ya sea un salto ya sea os voy a enseñar varios personajes os voy a enseñar varios personajes y así lo veis así por ejemplo estamos a este hace hace otro otro movimiento diferente utilizamos a este hace otro movimiento diferente utilizamos a este hace un salto vale o sea cada cada personaje que te pones tiene un movimiento evasivo distinto vale o sea son 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 diferentes vale básicamente tenemos ese botón y luego tenemos los demás botones este es el golpe normal vale es un golpe que mientras más veces le da repite un movimiento y luego tenemos cuatro botones que tienes cuatro los podéis ver ahí white mil avalon cursi y falang vale tienes cuatro botones con cuatro golpes especiales cada golpe tiene su propio de ley tiene su propio animation lo que tiene su propio tal y tienes que ir adaptando tu combate a ese tipo de movimientos vale lo guay que tiene es que puedes combinar cuatro que cuando las mejoras que es ponerle un punto de atributos que os enseño cómo funciona vale cuando los mejoras tienen cambian ya no tienen delay al transformarse vale al principio tienes que dejarlo apretado o se transforma mientras tanto te pueden te pueden dar una paliza fresca pero conforme vas jugando con ellos y van matando bichos en realidad pegando golpes ni siquiera hace falta que los mates van adquiriendo habilidades vale conforme vamos llenando este árbol de habilidades hay algunas que nos permiten pues eso que el delay entre transformaciones desaparezca que cuando nos transformemos en una clase ganemos barra de acción etcétera etcétera entonces llega un momento cuando los cuatro personajes que llevas equipados son los tienes bastante subidos o los tiene subidos del todo que no es difícil hacerlo vale centrarse en cuatro personajes solo es relativamente fácil hay gente que dice que se lo ha pasado solo con el mismo personaje menudo suplicio porque no tendrían ni habilidades sinérgicas ni nada yo las llamo habilidades sinérgicas a unas habilidades que solo por tenerlo equipado vale tienes puedes equipar hasta 4 hay 10 vale solo por tenerlo equipado se le aplica al personaje directamente o sea cuando sabe está en la party siempre restaura restaura manifiesto si haces un crítico cuando sabe está en la party a ver dónde está es que mi mando está hecho polvo vale vale ahí cuando sabe está en la party siempre que tienen más de 50 al 150 por ciento de afinidad incrementa la defensa vale etcétera etcétera vale todos los personajes tienen cuatro habilidades de éstas y si los combinas bien tu personaje empieza a ser muy letal que quiere decir esto que lo que al principio parece que los personajes que es que tienes animation log que es que no sé qué es que no sé cuántos tienen ocho habilidades cada uno que las puedes poner las cuatro que quieras vale cuando has desbloqueado el esto entero tienes ocho habilidades o sea que puedes elegir las que más se adaptan a tu sistema de juego oa tu forma de juego y yo normalmente voy cambiando entre dos o tres personajes dependiendo del tipo de bicho que me encuentro no hay bichos que hay personajes que cuando le pegas que los matan con más facilidad y hay otros que los matan con menos facilidad lo malo es que carga una partida que estoy en la zona final y no podemos ver combate pero 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 dejadme un momento salimos voy a ver si puedo salir desde aquí sí vale entonces vamos a entrar a vamos a entrar a una partida nueva o algo y a ver si podemos a ver si podemos vale creo que si cargo esto vamos a empezar una partida nueva vale después del final bueno esto después de acabarte lo hay una pantalla nueva vale hay un mapa nuevo y hay cosas nuevas vale se van a abrir mapas nuevos esto es un nuevo en plus digamos y bueno os enseño un poco os voy a enseñar un poco la ciudad para empezar está aquí para que veáis un poco el colorido las cómo está hecho el juego etcétera etcétera no para que veáis que juego en verdad mola no tiene si sois amantes de los rpgs clásicos como digo yo rollo crono trigger rollo bueno crono trigger es por turno pero secretos mana etcétera etcétera seguramente este juego os gustará ya os digo no es un juego que esté hecho para todo el mundo y el precio pues es discutible cada uno ya otra cosa guay que tiene es que todas las zonas tienen dos zonas que tienes te las tienes que explorar así en 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 modo estás en el mundo espiritual y luego en el mundo normal vale esto básicamente en la ciudad ahora está un poco vacía porque la hemos liado pardísimo aquí y y no sé vale pero si haces el nuevo juego continuado pues te quedas parece ser que estamos en la en la zona final pensaba que empezaríamos de cero pero bueno da igual se supone que hay una dungeon nueva donde podemos hacer un montón de cosas vale esto básicamente en la ciudad y el juego se ve así que tú no puedes cambiar la vista ni nada en tema historia la historia no está mal el juego no tiene demasiada historia después yo me grinde a o si podéis ver vale yo me grinde a todas las clases los he subido a todos las habilidades al máximo para ver cuál me molaba más combinar unos con otros vale y al final decidí hacer una combinación entre críticos y y golpes por sorpresa por detrás de los bichos y me fue bastante bien vale y tener la barra siempre llena y luego hay una forma en la que me mantengo transformado todo el rato me mantengo hay una hay una ahora lo veréis os lo enseño hay una forma de transformación un segundo a ver os lo enseño vamos a una zona donde podamos combatir y os enseño cómo funciona el rollo vale a ver por ejemplo vamos a no voy a ir a las dos zonas madre mía hay cuatro duñas nuevas o que voy vamos a una zona cualquiera vale donde podamos combatir por ejemplo yo que sé vale aquí mismo aquí en medio vale entonces yo normalmente el personaje que llevo puesto casi siempre vale es la que llevo puesto ahora entonces el rollo es que tienes habilidades y las habilidades tienen cooldown y eso es un hecho vale entonces la idea con este personaje es atacar a los bichos desde atrás vale cuando haces crítico cuando les pega desde atrás vas ganando bufos vale y si después te cambias a este lo tienes tope de bufado y con sus propias habilidades si las quieres utilizar para hacer daño vale y luego podemos volver a cambiar a otro personaje y seguir pegando cuando tenemos todas las habilidades en cooldown o lo que sea podemos volver a cambiar a otro personaje y ya se nos ha pasado el cooldown en realidad ni siquiera tenemos que esperarnos a que acaben los cooldown para seguir jugando vale y los bufos que vamos ganando con un personaje otro se van quedando vale a ver por ejemplo hemos gastado estamos tenemos a este en cooldown cargamos al otro y usamos sus skills pues usamos por ejemplo para defendernos de eso y volvemos a cambiar a la otra y nos cargamos a este bicho y mantenemos los bufs que teníamos con el otro entonces el juego en general o sea y el combate etcétera es bastante dinámico y mola bastante vale yo normalmente usa esos dos vale entonces ya digo los combates de los bosses pues depende ya sabéis que como todo rpg de acción por lo menos en mi en mi historia con los rpg de acción de este estilo vale luego si ya queremos hablar de rpg de acción en plan como se llama este tío soul dar souls vale si queremos hablar de ese tipo de rpg de acción en los que son un juego diferente vale o sea no podemos comparar este con un juego de esos vale pero en los juegos de rpg de acción de este estilo no en plan en plan sabéis que cuando cuando te pones a grindear en una zona o lo que sea luego va bastante overpower en general ya os digo yo lo que hice en 68 horas de juego tendrá sobre unas 40 horas de historia haciéndolo todo bien o intentando salvar a todas las armas posibles hacer las misiones secundarias etcétera etcétera vale para ir completando el juego y ir viéndolo todo intentando subir a todos los daemons porque la historia de los daemons también es importante vale o sea los daemons cuando los subes tienen cuatro bolitas que te desbloquean el resto del del mapa entonces cuando los subes de nivel que es muy fácil en verdad o sea yendo mientras va jugando si te los vas cambiando van subiendo es un suplicio cuando no tienen habilidades porque al principio sólo tienen una pero ganar los primeros puntos de habilidad son muy fácil necesitas 96 puntos por bicho o sea subir los 96 puntos que es muy fácil insisto si si conforme los va subiendo va viendo que tienen historia también y que la historia de alguno de ellos es parte de la historia principal o sea ese luego lo encuentras algunos en un momento de la historia que antes de que hayan sido daemons etcétera etcétera y está bastante guay el rollo y luego hay otros porque simplemente te hablan de cosas que luego cuando llegas al final vas atando a cabo si dices ostia como ha molado esto no al final sí que es verdad que a mí al final se me quedó un poco vacío pero es cierto que hay que hay varios finales vale o sea había varias opciones para coger al final había dos preguntas que te hacen en un momento que parece ser que el final cambiaría así que seguramente volvérselo a pasar tenga 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 su rollo y sacar otro final diferente no por el momento ya os digo a mí me ha costado pasármelo a saco digamos grindeando lo justo para levelear a todos los personajes a todos los daemons en el momento que los hemos cogido lo hemos cogido lo hemos grindeado hasta el máximo grindear el daemon hasta el máximo matando bichos en una zona dando vueltas me costaba dos horas por daemon vale dos horas y algo a lo mejor tres horas vale ponerle por daemon entonces poner que hay 30 horas de grindeo todo lo demás ha sido historia salvar a las almas que he encontrado etcétera etcétera y no las he salvado todas vale no tengo el 100% del juego aún también creo que porque hay de hecho se puede subir mucho más las armas se pueden subir hasta nivel 250 yo las tengo mucho menos o sea que para la gente que le guste completar cosas también mola vale cada daemon tiene su arma propia y cada arma se puede subir de nivel vale yo está por ejemplo la tengo a nivel 117 y actualmente creo que no se puede subir más si mira mentira ahora mismo se puede subir más ahora mismo entonces no sé si va relacionado a tu nivel o cuando puedes subir las armas vale pero hay veces hay partes del juego en las que te dejan levelear las armas o sea actualizar las armas más se actualizan a base de fundir otras armas te las van dropeando los bichos es fácil vale es un poco es un poco diablo en ese aspecto vas matando bichos te van dropeando cosas a saco y luego las rompes para mejorar otras cosas etcétera etcétera no lo sé a mí en general en términos generales el juego me ha gustado yo me lo pasé muy bien jugando de hecho hasta que no me lo acabé no no quería dejar de jugar para la gente que os gusten los rpgs como a mí de toda la vida yo ya os digo soy súper fan del secreto humana de juegos de ese estilo y de y de y de juegos de estos y rpg de toda la vida de acción no tan no tan fan de los juegos rollo dark souls que ahora son el el vamos a llamarlo el baluarte de los rpg de acción parece ser vale pero si soy más de este estilo de juego no entonces a mí como fan de este estilo juego me ha gustado mucho ya depende de cada uno ya os digo la historia a mí me ha molado es una historia sólida es una historia muy en la línea de los juegos de los de los 90 y pues a mí evidentemente me ha encantado he dicho esto si tenéis alguna duda o lo que sea pues podéis preguntar o dejarla en los comentarios o lo que queráis y o podéis pasar por mi canal de tweets y comentamos por ahí si queréis así que por el momento nada más esto queda aquí espero que os sirva de algo espero que os mole el juego no sé si si lo jugáis que os mole sí que es verdad que a lo mejor es un poco caro pero pero ya os digo 80 horas de juego 50 euros no te salen ni a euro la hora o sea que tampoco está mal ya os digo y no he hecho nada innecesario quiero decir he subido a los daemons no me he puesto a farmear armas para mejorar las armas al máximo seguramente alguien que sea más tiki miki que yo y que le guste levelear todo al máximo de hecho hay almas de estas perdidas que nos dicen que que le entreguemos que le enseñamos un arma leveleada al máximo vale ahí por cierto la historia un poco vale la historia es un poco triste es un poco tal y ya os digo no sé quizá para ser una compañía indie que sí que es verdad que publicada por una compañía grande a mí me dio muchas muy buenas vibraciones mi pc está puesto por algún lado en mi canal de twitch no se me ha pagado ninguna vez no se ha cerrado ninguna vez no hace cosas raras no se paran los gráficos nada de lo que leáis en steam es cierto vale o sea cualquiera de los que hayan puesto comentarios en steam de que el juego peta de que se apaga de que va raro de que se alentiza de que no se quede que no sé cuántos todo eso es mentira ya os lo digo a mí no me ha pasado en ningún momento podéis ver el gameplay completo en youtube o en mi twitch vale y ninguna de esas veces nada ni ni siquiera las veces que junta un montón de bichos para matarlos mientras grindeaba se ha lentizado ni se ha parado ni nada por el estilo vale así que ya os digo todos ese tipo de comentarios que habéis visto que podéis ver en steam son mentira a la gente o no le dan los mínimos el pc o está jugando yo que sé con qué pero pero no pasan en el juego vale dicho esto ahora sí cualquier comentario cualquier pregunta cualquier lo que sea me lo podéis dejar en los comentarios quizá os podéis esperar unas rebajas para pillarlo y si lo jugáis y os mola y o no os mola o tío storm yo lo jugaba me ha parecido una pues también podéis dejarlo en los comentarios siempre que lo hagamos con educación y esas cosas si no pues ya sabéis dónde irá el comentario irá cerca dicho esto artistas una vez más que ya me despedido tres veces nos vamos espero que os sirva y eso ser bueno comer mucho y nos vemos un saludo